Pruebas contundentes aseguran que el coronavirus ya existía desde antes de diciembre y China lo ocultó, según una investigación de NBC News en la que tuvieron acceso a documentos secretos de agencias de inteligencia de Norteamérica, en donde se informaba que el sistema sanitario de Wuhan ya estaba colapsado desde noviembre, pero estos datos no fueron transmitidos a la Casa Blanca con anterioridad debido a la falta de material concluyentes. En un comunicado, el Dr. Shane Day, coronel de las Fuerzas Aéreas y director del Centro Nacional de Inteligencia Médica, dijo, podemos confirmar que los informes de los medios sobre la existencia, lanzamiento de producto, evaluación relacionada con el coronavirus en el Centro Nacional de Inteligencia Médica en noviembre de 2019 son incorrectos. Sin embargo, el diario South China Morning Post, mediante una investigación periodística, contradijo la información oficial del régimen e indicó que la fecha exacta en que ya se conocía la existencia del nuevo virus era en verdad el 17 de noviembre. El 31 de diciembre, una agencia internacional pudo conocer que una nueva cepa estaba haciendo estragos en China. Expertos chinos estaban investigando un brote de enfermedad respiratoria en la ciudad central de Wuhan, que algunos ven relacionado con la epidemia del SARS de 2002 y 2003, decía el informe de Associated Press. La Organización Mundial de la Salud, que supo sobre el brote mucho antes que el resto de los países emitió un comunicado el 14 de enero, en el cual llevaba tranquilidad al resto de las administraciones al asegurar que no hay evidencia clara de que hay transmisión humano a humano respecto a la nueva enfermedad conocida como COVID-19. Este organismo comienza a ser evaluado por gobiernos respecto a su responsabilidad en la falta de rigurosidad hacia Beijing. Teniendo en cuenta el comportamiento del nuevo coronavirus, es probable que haya nacido incluso antes que noviembre. El primer caso confirmado y estudiado como novedoso, de acuerdo con South China Morning Post, fue el 17 de noviembre. Sin embargo, el virus tarda semanas en manifestarse y hasta podría haber circulado en personas asintomáticas durante un largo periodo de tiempo, hasta comenzar a expandirse por la población de Wuhan. Sin contar los casos ingresados con dificultades respiratorias avanzadas y que fueron tratados como neumonías simples hasta detectar que algo extraño estaba pasando en plena temporada invernal. El 23 de enero, casi tres meses después de que surgieran los primeros casos, el régimen central ordenó el aislamiento absoluto de Wuhan y su entrada en cuarentena. Ya era demasiado tarde. El virus había comenzado a expandirse al resto del planeta. Y siga conectado para más información con Mundo Hispánico. Les saluda Camila Daza.